Con motivo del ingreso de dos proyectos, uno por parte del Ejecutivo y otro que presentará el Bloque Socialista y ambos derivados a sus comisiones respectivas de Hacienda y de Gobierno. Y también, bueno, en el medio, en el marco de la discusión del nuevo decreto que doté el Gobernador, digamos, exceptúa del aislamiento social preventivo y obligatorio a determinadas actividades económicas, esa discusión en el medio respecto del desdoblamiento horario, entre otras cuestiones. Y también, por la tarde, una reunión muy extensa que tuvimos con la directora de Educación, Clara Repeto, con la arquitecta Bagnera y con el doctor Pelanda. En ese sentido, con la directora de Educación, todo lo que tiene lo atendiente a la materia educativa en medio de la crisis sanitaria y las acciones que se están llevando a cabo. Y con la arquitecta Bagnera y el doctor Pelanda, todo lo que es respecto a las intervenciones que se están haciendo en el Hospital Samco de Villa Constitución y las refacciones y los arreglos que se están llevando a cabo y la incorporación de los módulos sanitarios. Bueno, todas esas cuestiones, la verdad que fueron explicadas y expuestas muy bien y ha sido una jornada bastante larga, Lauti. Bueno, son tiempos fundamentales porque se está implementando una flexibilización de la cuarentena. ¿Cómo se acompaña al Ejecutivo en ese marco desde el Consejo Municipal? Nosotros lo que procuramos es estar a disposición las 24 horas del día, a cualquier hora, en cualquier momento. Bueno, surgen reuniones y la verdad que ha sido un acompañamiento hasta ahora, venimos llevándolo muy bien. Cada proyecto que ha llevado el Ejecutivo se ha tratado con mucha celeridad. Bueno, una cuestión que preocupa son los rumores en torno a la empresa Sindar, ArcelorMittal, porque, bueno, según ha trascendido, mudarían media planta al vecino país de Brasil. Por supuesto, una cuestión que preocupa muchísimo a las autoridades locales. Yo creo que respecto a esa situación hay que consensuar y hay que respetar las fuentes de trabajo. Profundamente, nosotros tenemos que tener una visión respecto de la pérdida, de no generar pérdidas de puestos de trabajo, menos en medio de una crisis. Hay que tener mucho diálogo, mucho consenso, y todas las partes deberemos charlar lo necesario para que esas situaciones nos lleguen a ese punto. Bueno, será crucial poder gestionar de marcha atrás la directiva de Hacienda ante esta gestión que, al parecer, es prácticamente una confirmación. En ese sentido, vamos a acompañar al Intendente en todas las acciones que sean necesarias para evitar una cuestión de magnitud. Por último, y para cerrar, ¿cómo continúa el trabajo desde el bloque justicialista? Bueno, nosotros tenemos reuniones en conjunto, junto con los concejales del Frente de Todos, pero uno también va retomando la agenda que ya tenía prevista antes de la emergencia sanitaria, y por supuesto el acompañamiento al Ejecutivo.